Seguimos informando sobre el estado de salud de la princesa Kate Middleton de Gales, de quien se dice que regresará a casa después de ser dada de alta del hospital no muy tarde y que tendría a sus padres muy cariñosos y afectuosos a su lado en casa durante su recuperación. Y es que los padres de la princesa de Gales actualmente ayudan a William a cuidar de los tres hijos de la pareja ya que son un factor duradero en la crianza del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Y es que la futura reina atraviesa una fase bastante difícil tras una grave operación abdominal que se apoyará en su unida familia. El príncipe William que ya borró su agenda para pasar tiempo con su esposa Kate contaba con el apoyo de Mike y Carol Middleton, los abuelos del príncipe George que vivían a poca distancia en coche en Bucklebury y eran una presencia constante en la vida de los hijos de Kate y de William. Sus padres son un factor duradero en la crianza de sus nietos y serán una presencia tranquilizadora cuando ella regresa a Windsor para recuperarse. Por otro lado, se espera que William, de 41 años, se extienda a su tiempo. La BBC ese 17 de enero nos informaba que Kate, princesa de Gales, estaba hospitalizada tras una operación abdominal. Que la princesa de Gales permanecería en ese hospital de London Clinic, hasta ahora ya muy conocido internacionalmente, tras someterse a esa cirugía. El palacio de Kensington dijo que el procedimiento había sido planeado y que había sido exitoso, pero que no se esperaba que la princesa reanudara sus deberes reales hasta dentro de meses. El palacio no reveló más detalles sobre su condición, pero dijo que no estaba relacionada con el cáncer. Poco después también el palacio de Buckingham, como revelábamos en otros vídeos, que el rey Carlos III recibiría tratamiento para un agrandamiento de la próstata. Pero de la cantidad de tiempo que se esperaba que Kate permaneciera en el hospital y del tono de la declaración emitida por el palacio, quedaba clara que su condición médica era grave. El problema llega cuando, a modo de voz discordante, Angela Levin, experta en crónica real en el Reino Unido y biógrafa de la reina Camila, había sido una de las pocas periodistas en hablar y aseguraba durante una tertulia televisiva que por aquí habíamos visto en otros vídeos, que en medio de este caos informativo generado alrededor de Kate, la princesa de Gales, que el ingreso correspondía a un problema de salud mental. Y es que varias publicaciones de muchos periódicos tomaron la expresión de esta periodista que había dicho que la verdadera razón se debía a un problema de salud mental, un bombazo que nadie había desmentido ni confirmado hasta el momento, solo que era un problema de salud mental y que era totalmente incompatible, evidentemente, con una cirugía abdominal programada y esa operación de la que se habla en el comunicado de Casa Real de Reino Unido. Pero es que Angela Levin, la periodista en cuestión, es además biógrafa de la reina Camila, por lo que en este programa en el que estuvo la escucharon muy atentamente, en tanto a la Casa Real siguen sin dar un solo dato nuevo sobre el estado de salud de Kate Middleton. Nos seguimos preguntando el porqué del misterio con Kate Middleton, y es que todo lo que el palacio de Kensington ha hecho saber sobre la princesa es lo que sea que le pasa que no es canceroso, un detalle que supongo que solo lo dieron a conocer para evitar el pánico masivo en los pasillos de las redacciones. Reprimir los temores del público es bueno y todo eso, pero no ayuda mucho a una oportunidad perdida tan grande. La princesa ha desaprovechado por completo la oportunidad de crear conciencia sobre lo que sea que la está acosando en este momento y posiblemente también desestigmizar cualquier enfermedad que pueda estar afligiéndola. Como veíamos, Carlos III, al hacer escribir la palabra próstata con demasiada frecuencia, había hecho un supuesto gran servicio al mundo según algunos medios. Entonces, ¿por qué Kate no lo habría hecho? Los años que la madre de 42 años había dedicado. Lo que pasa es que la princesa de Gales de 42 años había dedicado gran parte de su carrera real a hacer exactamente eso, con una valiente decir todo lo que le pasaba públicamente, en podcasts, entrevistas, etc. En el 2016, ella, William y el hombre anteriormente conocido como Sar, el príncipe Harry, duque de Saxes, fundaron su organización benéfica de salud mental, Hits Together. Como dijo más tarde el príncipe Gales sobre la fundación, nos dimos cuenta de que nadie hablaba de ello, nadie quería hablar de ello, y que Catherine, Harry y yo no nos arriesgamos el cuello. Y es que desde entonces Kate ha mostrado repetidamente una clara voluntad de compartir los más breves fragmentos de su mundo interno con las masas en nombre del bien mayor, lo cual es un gran paso para una empresa familiar tan reticente que probablemente abandonan la habitación para usar un pañuelo de papel. Tomemos por ejemplo a la princesa de Gales hablando sobre su lucha después de tener a su primer hijo, el príncipe George. En 2020 dijo tuve un bebé muy pequeño en medio de Anglesley, estaba tan aislado, tan aislado, no tenía familia cerca y William hacía turnos de noche. También apareció en un podcast casi al mismo tiempo y reveló que sufría de culpa materna y sus emociones encontradas, por tener que aparecer frente a una falange de cientos de fotógrafos casi inmediatamente después de dar a luz. Por eso evidentemente hay muchas personas que están decepcionadas de que Kate no estuviera dispuesta supuestamente a adoptar ahora una política más de transparencia y apertura con lo que está pasando. Estos son los datos. Kate Middleton ingresada en el hospital tras una delicada operación. Kate Middleton estará entre 10 y 14 días en el hospital tras una cirugía abdominal. Kate Middleton intervenida por una cirugía abdominal. Permanecerá ingresada de 10 a 14 días. Kate Middleton operada de un problema abdominal, ingresada en el hospital y tres meses de baja. La Casa Real de Inglaterra ha emitido un comunicado que ha alertado a todos sobre el estado de salud de la Princesa de Gales. Su Alteza Real, la Princesa de Gales, ingresó en el hospital para una cirugía abdominal planificada. Aunque todavía no se sabe el por qué de esta operación, sí tenemos los datos de cómo se encuentra. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital de London Clinic entre 10 y 14 días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. La Princesa debe seguir a rajatabla a los consejos de los médicos que le recomiendan una baja de tres meses aproximadamente, lo que hará que hasta después de Semana Santa no podrá retomar sus compromisos institucionales. La Princesa de Gales espera que se entienda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos. Tras este varapalo inesperado, el Príncipe Guillermo se ha convertido en su mayor apoyo y también se ha visto obligado a aplazar sus compromisos oficiales. Además, según el Palacio de Buckingham, también tendrá que estar muy pendiente de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, que la próxima semana también será operado de una hiperplasia benigna, es decir, de un agrandamiento de la próstata. Evidentemente, lo de Angela Levin, nadie lo entendía, que tenía que haber una cirugía abdominal, que eso era oficial, según Casa Real, con problemas de índole mental, que era prácticamente imposible que esta señora hubiera dicho lo de salud mental como una equivocación si ya había salido un comunicado oficial sobre Kate Middleton. Y es que hubo muchas personas especulando sobre esto, diciendo que sería supuestamente la verdadera razón de su ingreso, que podría ser una crisis o agotamiento nervioso o algo similar, y que lo pudiesen haber disimulado de una forma más discreta, justificándolo con algún viaje, lugar remoto, sin tantos ojos observando y sin tanta expectación como la que se ha creado, como es lógico, con la cirugía abdominal. Además, en asuntos de salud mental, es aún más difícil determinar cuánto tiempo exactamente va a durar ese ingreso, y en una clínica no especializada en ese tipo de tratamientos. Y es que esas especulaciones sobre salud mental surgieron con más fuerza a raíz de la poca claridad del comunicado. Esa cirugía abdominal, supuestamente programada, dijeron, pero todo indicaba que había sido de emergencia, con lo cual ahí nos estaríamos encontrando con una supuesta mentira. Y ahora resulta que Angela Levin, una de las periodistas, la callas de la Casa Real, había equiparado los problemas emocionales de Diana con lo que le estaba pasando a Kate. Si el padecimiento era físico, si damos crédito a ese comunicado oficial. ¿Por qué Angela, que tiene línea directa con Camila, iba a comparar la situación de Kate con la de Diana, si supone que no tiene similitud alguna? Había algunas teorías que decían que creían que Kate sí estuvo en ese hospital que fue a finales de diciembre, como os había dicho, ese 28 de diciembre que supuestamente habría ido, según lo que se informaba también en ese programa de Telecinco, pero que ahora debía estar recuperándose en otro lugar, y que de ahí que William solo hubiera asistido al paripé una sola vez y no más, que solo lo fotografiaron en ese coche y demás una vez. Así también como la ausencia de los Middleton en muchas de las fotografías. Y es que quien controla la información controla los tiempos. Y por alguna razón no quisieron darla a conocer en diciembre. Y es que una operación programada para el 28 de diciembre era bastante inusual. Habría que reconocerlo porque esa fecha les habría tirado al piso la versión de que ya estaba agendada con anticipación, y habría sido evidente que se trataba de un procedimiento de emergencia. Así que habrían decidido esperar para darlo a conocer, haciendo firmar cartas de confidencialidad a algunos involucrados, y una vez Kate fuera al hospital es cuando lo harían público jugando con las fechas y mandando a William a hacer teatro. Así se protegería a la enferma de la intrusión de la prensa y podían salir con más calma a decir que era una cirugía programada. Aunque algunos hechos lo puedan llegar a desmentir. Otras personas especulaban que empezaban a creer lo mismo, que de pronto ese hospital lo trataban como una emergencia por la que llegó, pero que luego el problema real lo estaban viviendo en otro sitio con atención especializada para su aparente condición. Incluso muchas personas decían que cada vez estaban más convencidas de que fue mental. Que tanto secretismo huele mal, que si hubiese sido una cirugía abdominal no tendría ninguna repercusión a nivel corona y que hubiesen dicho el motivo, un Crohn, una peritonitis, un mioma, etc. Y es que ayer en algunos medios del Reino Unido estaba saliendo esta noticia, preguntándose si estaba relacionada la gran operación de trastorno alimentario de Kate Middleton. Al príncipe William le preocupa lo que la gente piensa. Aquí están confirmando este periódico que se trataría de un trastorno alimenticio. Es evidente que con pocas noticias oficiales abundan las especulaciones sobre lo que realmente estaba pasando, especialmente considerando el largo tiempo de recuperación de Kate. Al dar la noticia de que la cirugía fue abdominal, por ejemplo, el Dr. Ryan Einstein ofrecía su teoría de que la madre de tres hijos se había sometido a una abdominoplastia. El médico radicado en Nueva York, que no trataba a Kate, dijo que había visto un aumento del 60% en la demanda el año pasado para ese tipo de procedimientos, incluido un procedimiento VIP de 75.000 dólares, que se enfocaba en problemas postparto como piel flácida, daño a los músculos, pero más en serio también se ha hablado de que Kate se sometió a una histeroctomía, lo que podría implicar una larga recuperación, y que otros creían que podía haberse sometido a una fundoplicatura laparoscópica, un procedimiento para reparar la válvula al final del estómago con el fin de reducir el reflujo. Este razonamiento era porque la princesa habría sufrido daños debido a sus tres difíciles embarazos, y es que Kate sufría de hiperemesis gravídica. En el año 2012 habría sido hospitalizada por esta afección que provocaba náuseas matutinas extremas. Esos embarazos pasaron factura, según ella misma, en alguna entrevista, pero Kate se recuperó y lo superó. Ella ha sido muy abierta al respecto con eso. La hiperemesis gravídica les ocurre a muchas mujeres. En todo caso, ayudó a crear conciencia. Lo que es más preocupante, algunas suposiciones de que el daño podría ser el resultado de un rumoreado trastorno alimenticio. Se había relacionado con la bulimia, y es que durante años la delgada realeza había sido perseguida por algunas preguntas sobre su peso. Era un tema delicado para William, que a la luz de la lucha pública de la princesa Diana contra la bulimia. También William se enojaba cuando la gente decía que Kate tenía un trastorno alimenticio, y por supuesto que le preocupaba que la gente pensara eso. Pero también era un tema delicado, dado lo que pasó con su madre. Los funcionarios de Palacio aseguran a todos que el estado de Kate no pone en peligro su vida, pero que todavía hay motivos de preocupación. Ella se esfuerza mucho y es humana. Aunque siempre está radiante en público, hay rumores de que le dijo a William que había estado sufriendo durante meses. Como habíamos dicho, William había estado dando un paso al frente para ocupar su lugar mientras se recupera, cumpliendo una doble función en casa con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Fue sincero con ellos cuando les contó sobre la situación de Kate. En cuanto a problemas de depresión que se está especulando a raíz de esas declaraciones de la periodista Angela Levin, salieron también unas noticias de hace un año sobre que el hermano de Kate Middleton confesaba que estuvo a punto de suicidio. Y es que James Middleton había escrito una carta en la que explicaba abiertamente todo lo que había sufrido durante el último año. Es que no todo es tan bonito como parece. Con tal de finalizar con los tabúes relacionados con estas enfermedades mentales, James Middleton, hermano de Kate, había publicado una carta en el Daily Mail en la que hablaba de la fuerte depresión que había sufrido y de la que aún no se había curado del todo. Esto mismo de Reino Unido a España, lo mismo pasó con lo que sería la hermana de la princesa y ahora reina de España, Leticia Ortiz, pues la hermana de Leticia, o sea, Eric Ortiz, también se quitó la vida en ese año 2007. Por otro lado, James Middleton, el hermano de la princesa de Gales, decía que durante días se arrastró que iba al trabajo que luego solo miraba con ojos vidriosos a la pantalla de su ordenador, deseando ver pasar las horas para que pudiera volver a casa. James confesaba que después de muchos meses de sufrimiento, metió a sus perros en el coche y sin decirle a nadie a dónde iba, condujo a una parte salvaje del distrito de Los Lagos que había amado desde que era niño. Fue en ese lugar donde el hermano de la duquesa de Cambridge aseguraba que había confrontado el hecho de que ya no podía soportarlo más, de que no estaba bien, de que necesitaba desesperadamente ayuda. Además añadía que sabía que si aceptaba la ayuda, habría esperanza. Era una pequeña chispa de luz en la oscuridad. James Middleton ha confesado ser un amante de los perros, pero para él son mucho más que mascotas y miembros de la familia. Son su mejor terapia. El hermano de la duquesa de Cambridge ha compartido en varias ocasiones un tema muy importante y personal, y es que le debe la vida a sus perros, pues ellos han cumplido un importante rol en su lucha contra la depresión. En total son nueve caninos, entre ellos un Golden Retriever, un labrador y cinco Cocker Spaniels negros, los que según cuenta James, le han devuelto la confianza para sentarse en un plató y conversar sobre lo que ha vivido. El hermano pequeño de los Middleton, de 31 años, explicaba que se sentía completamente solo en sus sentimientos y que contemplaba la idea del suicid. Sé que estoy bendecido y vivo una vida privilegiada, pero eso me hizo inmune a la depresión. Es difícil describirlo, no es meramente la tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente. James Middleton había querido romper el silencio para ayudar a cambiar el estigma asociado con esa enfermedad, pues también se siente obligado a seguir el ejemplo de su hermana Kate y la familia real británica, que son defensores de la salud mental. Y es por eso que es bastante extraño que ahora no digan lo que pasa con Kate Middleton, o que hayan mentido en ese comunicado si realmente lo que le pasaba a Kate era un problema de salud mental. Por otro lado, hace ya muchos años salió una noticia en el año 2012 de que habían hallado muerta a la enfermera víctima de una broma por el embarazo de Kate Middleton. Una enfermera que había atendido una llamada de dos locutores de radio que se habían hecho pasar por la reina Isabel II y el príncipe Carlos, interesándose por el estado de Kate Middleton y que había aparecido muerta en Londres y que todo apuntaba a un suicidio. En un comunicado emitido por el Hospital Rey Eduardo VII, decían, con profunda gran tristeza confirmamos la trágica muerte de un miembro de nuestro personal de enfermería. Jacinta trabajó en el Hospital Rey Eduardo VII durante más de cuatro años. Era una excelente enfermera muy respetada por sus colegas. Podemos confirmar que fue la víctima reciente de una llamada falsa al hospital que intentó apoyarla durante estos momentos difíciles. Un portavoz del palacio de St. James en el nombre de los duques de Cambridge racionó también con estupor ante la noticia. En ningún momento hubo una queja oficial del palacio al hospital por lo ocurrido. Los autores de la broma y todos esos letras acusadores apuntaban en una dirección y es que los locutores radiofónicos Mel Greig y Michael Christian de Sydney Days FM, que llamaron a ese hospital el martes por la mañana y se hicieron pasar por la reina Isabel II y el príncipe Carlos. Miles oyentes australianos fueron testigos de «Quiero hablar con mi nieta Kate», dijo Mel a Jacinta Saldaña. Esta transfirió la llamada a otra enfermera que informó de que la duquesa de Cambridge había tenido dificultades para dormir, que el príncipe Guillermo estaba viéndola hasta las nueve de la noche del día anterior y que la mejor hora para visitarla era a partir de las nueve de la mañana. Ahora mismo está durmiendo y de momento ha pasado una noche sin incidentes. Bromeando entre ellos, el supuesto príncipe Carlos llamaba constantemente «Mami a la reina», los locutores australianos dieron gracias por la información y se mofaron de lo ocurrido ante esa audiencia. Tras difundirse la broma, el hospital Rey Eduardo VII se vio obligado a pedir disculpas por haber caído en la ancerrona de los dos locutores. El centro condenó la broma tonta y se comprometió a revisar sus procedimientos internos para evitar más intrusiones. El duque y la duquesa de Cambridge, Guillermo y Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, William y Kate, habían expresado en un comunicado su profunda tristeza por esa noticia. Diciendo «Nuestros pensamientos o oraciones están con la familia, amigos y compañeros» de Jacinta Saldaña en este triste momento. Eso decía ese comunicado hecho público por la oficina del príncipe William, que destacaba como Kate Middleton, había sido maravillosamente bien tratada durante su ingreso hospitalario. Diciendo «Nuestros pensamientos» De muy buen humor, señal de que la salud del monarca evolucionaba favorablemente, Camila Parker, vestida con una camisa blanca y un chaleco verde, llegaba a un coche marca Audi en el que había sido vista conversando de manera amigable y sonriente con su chofer y su guardaespaldas. Y es que según las fuentes consultadas por medios británicos, Carlos III, ya se ha hablado desde el Daily Mirror, nos informan de que el príncipe William ha enviado un mensaje firme durante la estadía de Kate Middleton en el hospital. Y es que cuando el palacio anunció la noticia de que Kate había sido hospitalizada, el príncipe William había enviado un mensaje firme sobre cuáles eran sus prioridades. Y es que cuando el palacio de Kensington había anunciado esta semana pasada que Kate se había sometido a una cirugía planificada, millones de personas quedaron atónitas ante el impactante anuncio. Y es que Jenny Bond, ex corresponsal real de la BBC, había explicado que creía que William pospuso sus compromisos reales mientras su esposa se recuperaba, muestra de que su familia era su clara prioridad sobre sus deberes reales. Kate, que no asumiría funciones oficiales de la Semana Santa, contaría con el apoyo de William, quien también había cancelado varios compromisos previstos. También se había informado de que la opinión pública británica se dividió en torno a este llamativo hecho y hay quienes subrayan la entrega a la institución de la nueva del rey, Carlos III, y otros que consideran que está dando un mal ejemplo. Así el diario inglés The Independent subraya que supone un mal precedente y destaca que hay una tendencia en la actualidad a trabajar aunque se esté enfermo. Es evidente que lo que menos necesita actualmente Kate Middleton en este momento sería que surgiera alguna polémica o noticia controvertida relacionada con algún miembro de su familia. El que más suele generar este tipo de situaciones sería su tío Gary Goldsmith, hermano de Carol Middleton, quien había sido protagonista de varios escándalos a lo largo de los años. Y para desgusto de su sobrina, si había sido él precisamente el que se puso de nuevo en el centro de la atención mediática, y es que según informa de Sun también, fuentes pertenecientes al programa Celebrity Big Mother, había negociado con Goldsmith su participación en ese formato de telerealidad. Y es que según se había desvelado, es que según se había desvelado en ese medio británico, el empresario había firmado un suculento acuerdo con el que los productores se habían mostrado encantados. Y es que los vínculos de Gary con la familia real y a su llamativa forma de ser, caracterizada por decir lo que pensaba sin filtros, era el mejor de los reclamos para generar audiencia. Se esperaba que el programa fuera emitido en marzo, y según las fuentes del programa consultadas por The Sun, Gary estaba ansioso por aparecer. Y es que hoy finalizó los términos de su trato y no ve la hora de entrar en la casa. En los últimos tiempos, Gary Goldsmith había sido noticia, sobre todo por sus fuertes críticas públicas a los saxes. Llegó a describir al príncipe Harry como petulante y egoísta. Las fuentes añaden de que Gary había dejado claro que hablaría de todo y de cualquier cosa. Es bastante franco cuando se trata de Harry y Meghan, que podría ser el oro de la televisión, y que, lo saben, motivo suficiente de preocupación para Carlos III y para su familia. Y es que a sus 58 años, Gary Goldsmith ha estado casada en cuatro ocasiones, y en el 2017 también fue multado con 5.000 libras por agredir a su esposa. Supuestamente agredió a Julie Ann Brown tras una noche de borrachera. Millonario y jefe de una exitosa empresa de selección personal, Gary había sido pillado por una cámara, ocho años antes fumando María y esnifando en una lojosa villa de Ibiza. Según la prensa británica, estaba a punto de publicar un libro que había escrito para dar voz a la familia Middleton y defenderse. Y es que Goldsmith estará en el punto de mira, sobre todo sobre los duques de saxes, de quienes se ha autoproclamado adversario desde que la pareja se atrevió a atacar a su querida sobrina. I had a bit of a hissy fit on social media and as a result of that, and then people were asking me questions, but I think it just got to at that point where they're over there, they're taking pot shots at us as a nation, the royal family, which I love, and then my niece. And I just didn't want anyone to have a bad word said about my niece because she's borderline perfectly perfect. Well, I was going to say, tell me about the real Kate. Y esto sería todo un poco por hoy de estas noticias y el recorrido que está teniendo Kate Middleton en los medios del Reino Unido y también internacionalmente. Por aquí estaremos adelantando todas las noticias importantes y lo que se esté comentando en la prensa del Reino Unido. También teorías, hipótesis que hoy hemos visto que no quiere decir que sean ciertas. Como siempre, no sé vosotros qué opináis a todos estos supuestos que están dejando algunas personas en las redes sociales sobre el estado de Kate Middleton y todo este secretismo y hermetismo que hay con ella. ¿Por qué y para qué? Son las preguntas recurrentes cuando hablamos de Kate Middleton. Como siempre, no olvidéis apoyar este vídeo con un like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo cada día. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!